¿Estás listo, Guti? Eh... sí Estamos, chicos, en Murder Mystery Donde tenemos que evitar ser Matados por un traidor Ay, ¿quién es? ¿Quién es, Guti? No sé, chiquita, no sé Yo soy Yo soy inocente Pero si, acuérdate, Guti, que si agarramos las Ay Ay, me trabo ¡Está matando a todos! ¿Sí? Oh, oh Sin piedad Hombre, chiquita Escóndete, Guti Pero, ¿quién sabe qué onda, chiquita? ¿Y yo qué quería agarrar? ¿Moneditas? A ver, ¿quién es? Ay, no me quiero acercar a nadie Corre, Guti Guti Ay, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te vi! ¿Qué? ¿Me viste? No me quieres eso Ay, ya te vi Pero ¿Qué? No, 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 no No, no, ¿qué, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es Guti! ¡Sí! Y no decías nada, Guti Mataste a todos ¿A poco ya no queda nadie? No sé ¿Y al sheriff? ¿Dónde está el sheriff? Pues yo vi uno con una pistola Pero Yo también traigo pistola Pero a mí el juego no me dijo que fuera sheriff Así que No soy sheriff Ah, no No, es que tú eres héroe Ah, ok Creo que Creo que sí tú te lo encuentras Pero no eres, este, sheriff Ajá Tú quedas como, como héroe O algo así Eh, eh, eh ¡Ah! ¡No, Guti! ¡No! ¡No, Guti! ¡No! ¡No, Guti! ¡No! Tengo que encontrar la pistola Tengo que encontrar la pistola ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! Mira, no, no te hago nada Si me dices dónde están los demás ¡Ah! ¿Quieres que también sea traicionera? Sí ¿Sí, no? No, no te voy a decir Guti Pero falta un chico Pero no te voy a decir dónde está Pues sí Ya nada más estoy escuchando el ¿Cómo se llama? ¡Mátame, Guti! ¡Mátame! No, no ¿Por qué no me matas? No ¿Eh? Es más el amor que siento por ti Ah, no, no No, no Mátame Pero qué guardadito te lo tenías, ¿eh? ¿A poco? ¡Ay, Dios! Pero ¿dónde está el sheriff? ¿Quién es el sheriff? O sea, ¿dónde está el arma? El sheriff de chocolate ¡Eh! ¡Pero fue victoria mía! ¿Por qué? ¡Achis! ¿Por qué? Porque a lo mejor no terminaste de matar a todos, Guti A lo mejor A lo mejor Oye, pero maté a un montón Ah, está el sheriff Pero maté al sheriff ¡Qué! ¡Hombre, Guti! ¿Qué onda contigo? ¡Eh, eh! ¡Traigo el cuchillo! ¡Traigo el cuchillo! No te tengo miedo, Guti Ay, no me tienes miedo No Mira, chiquita ¿Cómo cambiaron todo por Navidad? ¿Te acuerdas cómo estaba antes? Sí Sí, sí El sheriff Hola ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Quién? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora Ay, Guti Pero ya no sé qué eres tú Porque luego eres bien Tremendo ¿Dónde está, chiquita? No, soy el inocente Pues no me tocó Ser el Ay, no ¿Cómo sé? Ay, ya, ya te vi Ya te vi, men Pero no me ¡Eh! No, mira Traigo una pistola Ay, Guti Pero no te hace Aguas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dispararon a alguien Le dispararon a alguien Le dispararon a alguien O sea que ya Ya reconocieron Quién es el El Se me hace que sí El traidor Sí, 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 sí Hay que observar bien, Guti ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ya mató a uno Sí, sí, ya mató a uno ¿Quién es? ¿Quién es? Ten cuidado, chiquita Ten cuidado, ten cuidado ¿A dónde nos podemos ir? Que no, venga él Mira, mira, ven Por aquí hay un hueco Ah, sí Aguas, Guti No voy a salir por aquí ¿Dónde te fuiste? Ya no te vi No, aquí ya había Una güera Una güera Tiene el cuchillo Ok, corre Corre, Guti Corre Una güera Sí, una güera No, no Pero una güera Pelolacio Pelolacio Una güera Pelolacio Ah, viene detrás Correle, Guti Correle, Guti Sálvate Sálvate Está dando la espilla El de la pistola Con Ya la vi, ya la vi Están dando vueltas, chiquita Están dando vueltas Sí, la está disparando Ándale, amiguito Dispárale Acá estás escondido Estás asomada Sí Como la señora Viri, Viri Oye, pero anda detrás De ella, Guti Sí, sí, sí Están detrás De... Ah, lo mató Lo mató Agarra el arma, Guti Agarra el arma No puedo Porque ahí está Ahí está Ok Ok ¿No viene para acá? Espérate No, no, no Va para allá Va para allá Espérate, espérate Que se vaya Sí, agarra el arma, Guti Pero ten cuidado Ten cuidado No, no hay arma Lo agarró la que iba corriendo allí Ah Ella la trae Sí ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! ¡Yeah! 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 Ah, esta chica la mató La héroe Ay, Guti La héroe Bueno, pero es que el asesino No era un nivel muy alto, Guti Está como nosotros Desde que Bien novatos Sí Pero yo Yo no me fijé También Qué nivel era el que maté Pensaba Mira, mira Chiquita Aquí está donde puedes Botar por los Los mapas Ah Mira este taller Bueno, el que sea Guti, el que sea Hace mucho que no entrábamos A este juego, Guti No, lo cambiaron Es que este juego me tensiona mucho Guti Sí, a mí también Oh 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 Yo me alejo de todos ¿Dónde estás chiquita? En un cine Yo estoy hasta mero arriba Mero arriba Estoy mero arriba En unas escaleras Ay no No, no, no Ya la vi Es una güera No, no veo No veo ¿Dónde estoy? Me mató Guti Ay chiquita Es una güera Es una güera Se me hace que era la misma ¿Cómo puedo expectar? No te puedes agachar aquí Aquí está No Es la A ver ¿Quién es? Una Sí Que trae unos Unas audífonos A ver Ah Trae unos audífonos Y unas orejas de conejo Es güera Y con Ropa negra Pero Nah Hambre Guti Nada más O sea Anda toda norteada ¿Quién sabe cómo me mató? Se me hace que porque me buggeé En un pedazo Se me hace que sí Porque ni siquiera ¿Tú ves la cinemática Cuando te matan? No ¿Se te pone oscuro? Bueno yo no Bueno pero es que a mí No me han matado Todavía no sé Cómo se ve la cinemática Ah Va bajando Va bajando Ahí está Guti Atrás de ti Correle Disparenle Disparenle Andale Sheriff Ese sheriff Anda todo norteado No sabe para dónde El sheriff De chocolate El sheriff Está disfrazado de policía Y está corriendo Bien chistoso Está corriendo Como que está rosado ¿Tampoco? Que se ponga Vita ¡Ándale sheriff! ¿Qué onda? ¿Anda más norteado o qué? No hombre Guti O sea ¿Qué nivel es ella? 83 Ni parece que sea nivel 83 Está toda la guiada 83 Ah A lo mejor está la guiada ¿Dónde está? No hombre Está atrás de una Está aventando cuchillos Está aventando cuchillos ¿Pero dónde está? Está atrás de una maceta En el segundo piso ¡Ay! Y mató al sheriff Ahí está la pistola suelta No ya la agarraron la pistola Ya agarraron la pistola Muy bien Muy bien Ah Es que trae Trae un Como un especial De aventar cuchillos Chiquito Así que ten cuidado Ah Ok Entonces también Te los puede aventar Desde lejos Yo estoy en el cine No Ella está Subiendo al segundo piso O sea que si me quedo aquí Puedo aguantar Sí Sí Y espero que el sheriff Lo mate Digo Está aventando Ah Por eso me mató Entonces Fueron los cuchillos Sí Chiquita A lo mejor No te alcanzó ni nada Pero Los aventó a lo loco Sí 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 Fue eso Yo no sabía esa especialidad A ver Y si me acerco Va al cine Guti Va al cine Va al cine Sí Sí Quedan cinco Quedan cinco Se subió al cine Sí Pero Ella entró por una puerta Y yo salí Entré por la otra Sí Si está en el cine Salí por la otra Ya Ganamos Sí Ah Nivel catorce Con razón Ay Cómo me mató Nivel catorce Es que compró eso De aventar los cuchillos Sí 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 Lo compró Y este sheriff No Ve ese sheriff No Ay Chiquitina Primero que camine bien Y lo ya Primero que camine bien Ay Chiquitina A ver Vamos a votar ¿Dónde estaba la votación? Ah Sí Era acá Ya una última Y nos vamos Ah Pero ya no están ¿O qué? Ah ¿Ya votaron ¿Qué? 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 El arbolito Pero yo no veo la votación ¿Dónde está la votación? No Pues no 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 votamos No Pues no No Pues no A ver Déjame subo Al pinito De navidad Ah ya No votamos ¿Dónde está chiquita? Soy inocente Estoy en las oficinas Soy inocente Estoy en el segundo piso Aquí estoy contigo No va a ti Aquí Aquí No eres traidor No Traigo la pistola Chiquita Ah Pero aquí nos van a corralar Sí Ahí ya están matando gente Es este Es el El que camina todo Todo mal El que camina todo rosado Guti es ese Ahí ya está Ahí está El sheriff Está con la pistola Vámonos de aquí chiquita Vámonos de aquí Vámonos de aquí Espérate Espérate No puedo No puedo Ay Dios Ay Si ya sabes quién es ¿Verdad? No El que venía El de azul El de azul Que está como policía De azul Ah ok Ay Ese es el traidor Guti Pero aquí ¿Dónde hay otro piso? ¿Cómo nos movemos aquí? ¿No hay otro lugar Dónde ir? Ay ¡Victoria! ¡Sí! ¡Yeah! 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 Ahí lo vi nerviosos Al principio Sí Chiquita Es que estos juegos Están bien nerviosos Oye Ese sheriff Sheriff De chocolate Bueno chicos Pues estuvo 47 segundos Sobreviví Sobrevivimos O sea Lo mató muy rápido Bueno Guti Pues vámonos Vámonos Estuvo intenso Estuvo intenso Guti Estuvo tenso Pero Sí Sí Y me tocó De asesinos Sí Sí Guti Lo bueno que no me mataste Gracias Bueno chicos Hasta pronto Cuídense Los queremos Y adiós 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 Díganos ¿Qué juegos Les gustaría que jugáramos Y lo jugamos Adiós Bye 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 No 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 ¡Suscríbete al canal!